¡Suscríbete al canal! Lo principal es entrar en el templo, que por cierto se entra estando de día, y es de día precisamente, pero en fin, se enochece de igual, porque ya podemos descansar, como ya sabéis. Así que lo primero pues, vamos a ojear un poco las tiendas, ¿no? A ver, aunque, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Hacha de combate, lanza bélica, cota de plata, abrigo, escudo y tiara de plata, vale, vamos a ver. Tenemos casi 10.000 de oro. Vale, os aconsejo que no compréis nada, chicos, ¿por qué? Bueno, porque todo el material que tienen en Argonia no están todavía a la venta, ¿vale? A la venta se pone cuando se activa la feria, por decirlo así, aquí en esta ciudad hay una feria, ¿vale? Y al, digamos, al ponerse en los puestos y demás, pues, venden todo el material. Con lo cual, bueno, el material que no está aquí disponible, pues es bastante útil. Con lo cual, el dinero que tengáis, dejarlo, chicos, para más adelante, ¿vale? Si lo veis posible y os sobra la pasta un poquito, pues, comprar, no sé, la lanza bélica, por ejemplo, el hacha de combate para Yangus y demás. Pero bueno, tampoco malgasteis el dinero en esto, ¿vale? Yo por mi parte, pues, no voy a comprar nada, ni armaduras, ni nada. Bueno. Entramos en la posada. Imagino que será esto, ¿verdad? Sí. Venga, a romper cosas. Vamos allá. Medicina fuerte, monedicas por aquí y aquí seguro que hay algo. Mini medalla. Vale. Bien. A ver, encargado, te cojo las cosas, ¿vale? Espero que no te importe. Gracias. Te cojo ahí las... Las jarras. Me quedo con el contenido, evidentemente. En los armarios. A ver, por aquí hay algo, vamos a ver. Hola, ¿puedo pasar? Sí, gracias. Va a ser que sí, no hay nadie. Perfecto. Aquí nada. Aquí, sí. Vestimenta de viaje, pero este... A ver, un segundo, porque esto es cutre, tío. Esto... Es una armadura simple, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Por cierto, tenemos más de una. Por eso no sale el último objeto en el inventario, porque hay más de una. Esta es. Defensa 7. ¿Por qué ponen esto aquí, tío? No lo entiendo. En fin. Vale. Nada por aquí, nada más por allá. Aquí, a ver. Hola, ¿puedo entrar? Sí, gracias. Vengo a limpiar. Vengo a saquear un poco las cosas. Que no hay nada. ¿Qué saquear? Bueno, nada. Voy para abajo. Vámonos. A ver. ¿Sabes por qué el príncipe Fatuo... A ver, espera, 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 espérate, que me pierdo. A ver. Rebobina, por favor. Vale. La pregunta. ¿Sabes por qué el príncipe Fatuo y la princesa Medea estaban prometidos ya desde antes de nacer? O sea que la princesa Medea, es decir, la yegua estaba prometida con el tipo este, Fatuo. Pues no, no lo sé. A ver. Sí, empieza, por favor. Pero no te enroyes, ¿vale? Hazme un breve resumen, por favor. Que no tengo todo el día. Vamos a ver. Vale, o sea, el abuelo de Fatuo, bueno, ocultó ahí su identidad y exploró el mundo, por su cuenta. Ajá. Vale. Su princesa que hará yegua, no sé si lo sabrá, pero bueno. En fin. Oh, o sea que el castillo, Troedain y Argonia eran polos opuestos, tío. Se llevaban como el culo, parece, ¿no? Según nos cuenta esta joven. Vaya. Vale, tío, a ver, te he dicho que me hagas un breve resumen, me estás contando aquí tu vida. Venga, vale, sí. Ya está, venga, no me interesa. Suficiente, hemos leído, vale. Vamos a ver. Vamos a seguir investigando más cosas, más puertas. Más zonas. Por aquí. Vamos a ver. Ey, abuelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, tío? ¿Qué miras? A ver. En Argonia existe un antiguo ritual por el que el príncipe ha de demostrar que está a la altura para suceder a su padre. Para ello debe derrotar a una extraña criatura llamada Lagarto Argon. Y traer de vuelta a su joya como prueba de victoria. Si lo consigue se reconoce como heredero legítimo al trono. Es como una ceremonia para celebrar la mayoría de edad. Más o menos. Anda. Hostia, esta historia es fascinante. Fascinante. Como la vida misma. Vale. A ver. Tenemos aquí un trozo de queso frío. Un trozaco de queso. Vale. A ver. ¿Puedo subir? Sí. ¿Hay cosas que investigar? Sí, mira, un armario. Vamos a ver. Armarico. ¿Qué me das? Un turbante. A ver. Vamos a ver. Un turbante. ¿Dónde coño está esto, tío? Tengo el inventario petado de cosas. Vamos a hacer un... Un orden, ¿no, chicos? Que ya va siendo hora. De que esto esté... Este bien colocado. ¿Dónde coño está esto, tío? El turbante. Bueno, es igual. A ver. Supongo que será una... Ah, este es. Mira, un yelmo. Vale. Defensa 8, tío. ¿Qué cojones quiere esto, tío? Madre mía. Vale. A ver. Lo he dicho. Organizar objetos. No, a ver. La bolsa. Ahí está. Tipo de orden. Tipo lógicamente o alfabéticamente. Alfabéticamente. Venga. Vamos ahí. Mejor. ¿Verdad? Vale. Muy bien. Pues ala. Buen hombre. Me voy. Ahí se queda. Con sus batallitas. Yo anciano. Bueno. Siguiente... Siguiente puerta. Nos toca esta, ¿no? Vamos a ver. Hola. ¿Puedo entrar? Estoy dentro. Pero bueno, sí. Yo soy así de amable. Pido permiso para entrar cuando estoy dentro. Ya lo sé. Vamos a ver. Mira. Barriles. Este no tiene nada. Y este... Antídoto intenso. Vale. A ver. Aquí nada. Esta joven que me cuenta. Hola. Guapa. ¿Qué tal? Bueno. A ver. Por aquí arriba. ¿Qué tenemos? ¿Qué se esconde aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien en el armario? No. Ah, sí. Mira. Diadema. Nos saluda. Nos dice. Bienvenidos a la bolsa. Pues así es. Bienvenidos a la bolsa. Para la bolsa la diadema esa. Vale. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Esto es la iglesia. Nada. Esto. ¡Oh! Objetos. A ver. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio? ¿Qué tienes? Bueno, objetos cutres, ¿no? Bulbos. Alas de quimera. Aguas benditas. Y demás. Vale. Sí, vamos a hacer una cosa, chicos. Como tenemos bastantes piezas. Recolectadas todas. Ya sabéis, por vencer a monstruos conocidos. Anteriormente, pues, vamos a hacer aquí. Sí, ¿por qué no? Vamos a vender todo esto, ¿no? A la joven esta. Vamos a ver. Piezas. Hostia, los quesos. Fijaos cómo se venden en los quesos, ¿eh? Pero ya os dije la importancia de esto. No los vendáis. Por mucho que la tentación os llame de venderlo, pero. Bueno, este, por ejemplo, sí. 25. Pero es que no está en una mierda. Por el queso suave, 400. El frío, 88. Nada, nada, nada. No compensa. Uy, uy, este. 2.100. Joder. Esto sí. Vale, a ver. Vale. Quiero venderte más cosas. Sí, espérate, a ver que me sitúe yo. Esto, pieza de cobre. Toma, para ti. Ala. Para la chatarra. Vamos a ver que más tenemos. Tenemos piezas de plata. Va a ser que no, ¿verdad? No. Vale, nada. Bueno, así se queda. 11.000 monedicas. 12.000 casi. No está mal, ¿eh? Hostia. Con esto de la feria. Se va a poner muy contenta. Con los objetos que hay. Vale. Por aquí. ¿Esto qué es? Esto lleva... No sé dónde lleva, pero bueno. Vamos, a ver. Hola. ¿Qué tal? Estoy dentro. Hola. A ver. Por aquí, armarios. Mira. Capa de piel, por aquí. Por aquí nada. Un espejo. A ver, espejito, espejito. ¿Me cuentas? A ver, Riku. Mírate un poco la cara, tío, ¿no? A ver. No. No sé, mira. Eso es que eres muy feo, tío. A ver. ¿Has oído hablar del páramo que hay al otro lado del mar? Al noreste de aquí. Allí no vive nadie. La gente dice que el santuario que hay en medio de él, encierra los poderes más oscuros del mundo. Poderes tenebrosos. Oh. Por lo visto, todo el mundo ha estado yendo allí durante años para celebrar ritos oscuros. Oh. No estaré hablando de las ruinas estas, ¿verdad? Igual sí, ¿no? Vale. Venga. Hasta luego, ¿eh? Don Plumas, venga. Encantado de hablar contigo. Don Plumas. Vámonos que nos vamos. Vámonos de aquí. A ver. ¿Qué más podemos encontrar? Aquí se entra el castillo, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlo de lado por ahora. Vamos a centrarnos en seguir buscando más cositas que echar el guante. Vamos a ver. Puertecica. A ver, ¿dónde lleva esto? ¿Estamos dónde? Vale, un sitio que no sale en el mapa, marcado como nada. Una caseta normal y corriente, ¿no? Vamos a ver. ¿Hola? Sí, anda, mira. Hola. Hola, coletitas. ¿Qué tal? Hostia, estas pipi y calzas largas, ¿eh? ¿Ves a Lorenzo allí arriba? En la colina. ¿Qué? ¿A quién? ¿Dónde? A ver, niña, ¿qué me cuentas? Lorenzo, allí arriba. ¿Dónde? En la colina. ¿Qué colina? ¿Qué droga te metes, niña? ¿Qué significa desheredado, pues? Buena pregunta. Búscalo en el diccionario. Vale, es un libro titulado de la BC. Hostia, el periódico, tío. A ver. V de vaca. Hay un dibujo de vaca junto a la letra. ¿What? A ver. ¿Qué mierda el libro es este, tío? El ABC. V de vaca. Ah, vale. Un libro para torpes, ¿no? Imagino. Si no sabes que es una vaca, pues toma. Este libro te lo indica. Con dibujitos y todo, ¿eh? Toma ya, tío. Qué bueno. A ver, rojear las páginas de esta forma proporciona una refrescante brisa. ¿Estos libros quién los has escrito, tío? Joder, mira. Si queremos aquí abanicarnos un poco. Mira, ya tenemos ahí con qué abanicarnos. Con el libro este. Vale, a ver. Tenemos aquí cuajo en polvo. Vale, a ver. Aquí todo el mundo habla, al parecer, del príncipe Fatuo este, ¿no? Tipo que por ahora creo que no conocemos. Imagino que en este capítulo, en esta región, le veremos. Vamos a ver. Por aquí. Hola. ¿Qué tal? No te des la vuelta, ¿vale? Voy a intentar a ver si puedo mangarte algo. Por favor, gracias. No mires. No mires. Todo lo tuyo, no mires. Venga. Mira, cojo esto. H de hierro. Nada más. Vale. Venga. Hasta luego, ¿eh? Hola. Soy un explorador. Vengo. Ah, bueno. Aquí hemos estado antes. ¿Qué mierdas? Ya nos ha visto la jeta este, ¿no? A nosotros. Vale, vamos a ver. Bueno, pues está todo explorado, parece. Fuera del castillo, ¿no? A ver. Me queda subir, creo que por aquí. Espérate. Por aquí arriba. Ahí está investigado. Aquí también. La posada también. Por cierto, chicos. Vamos a ver. Antes de que se me olvide, porque esto venía preparándolo antes de empezar el capítulo. Y bueno, ya llevamos un rato. Y no lo he hecho, pero quería hacerlo, ¿vale? Vamos a ver. Como segurante en este capítulo tendremos que andar bastante. Por suerte, sin combates. En busca de lo que haya, pues. Vamos a hacer una mezcla previa al pote, ¿no? Para que salga un anillo de oración. Ahora os diré por qué. Crearlo, ¿vale? Si no lo tenéis, pues crearlo. Si lo tenéis, mejor. Pero vamos a ver. Vamos a meter anillo de oro. Más simiente de magia. A ver. Defensa, agilidad, magia. Vale, este es. Perfecto. Con esto sale, como os he dicho, un anillo de oración. Os preguntaréis, ¿por qué es esto? Porque ya prácticamente... En el capítulo anterior sí, usamos dos anillos de estos para crear, como ya sabéis, mezclas bastante prometedoras. Entre ellas un arco de... De Quirón para... Angelo y más cosas, ¿no? Pero este anillo va a ser para otra armadura. Bastante útil y muy importante, muy chula, ¿vale? Que es armadura de púas, pero... Para esto vamos a necesitar, pues... Lo primero, este anillo, ¿vale? Luego ya os diré qué más hacen falta tener. Así que... De momento... Con el anillo ahí nos conformamos. Que se vaya creando. Vamos a ver. Aquí no hay nadie, ¿no? Sí, hay gente, pero... Oh, mira, tiene aquí... Un retrato, tío. Una máscara. Oh. Hola, joven, ¿qué tal? Nos habla Lorenzo, vale. Vale, Lorenzo es un hombre que... Bueno, vive por el mundo, ¿no? Por ahí. Explorando cosas. Eso está muy bien, ¿eh? Hay que explorar. Hay que explorar. La vida. Bien, por aquí tenemos esto. Aquí, a ver... Que sea un libro, por favor, que... Bueno, tenga un poco de sentido común. No como el de antes. El diario del propietario de la mansión. Oh, un momento. Lorenzo es el propietario de la mansión. Según este libro, ¿no? Y va diciendo por ahí a todos los que quiere salir de viaje para ampliar sus horizontes. Me resulta doloroso darme perfecta cuenta que no es más que una excusa para abandonar sus responsabilidades en el castillo. Además, dice que tiene pensado pasar por Alexandria para ver a su prometida. A Alexandria para ver a su prometida. Oh, un momento, Maruja. ¿Qué encojones es su prometida, tío? Oh, Jessica. Hostia, tío. Jessica. ¿Esto es cierto lo que dice el libro? Hostia. Que tiene un ligue aquí nuestra colega Jessica. Hostia, tío. Joder. Vale. A ver, aquí no hay nada más. Vale. Venga, pues sigamos. Vamos a ver. Vámonos de aquí. Por aquí hemos examinado esto. Vale. A ver, por aquí. Mira, barriles. A ver. Un trozo de queso. Y ya está. Vale. Venga. Sigamos. Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Están saliendo las estrellas. Bueno. Vale. Vamos a ver. Vamos a entrar al castillo directamente, chicos. A ver, por aquí se llega a entrar. A ver. Sí. Creo, ¿no? A ver. Vale, estamos dentro. Sí. Perfecto. Planta baja. Muy bien. Pues toca investigar todo, chicos. ¿No? El capítulo sí, yo creo que va a durar bastante. Porque, bueno. Todo lo que vamos a explorar, pues lleva su tiempo. Evidentemente, ¿vale? Porque si fuéramos directamente al grano. Que es hablar con el rey en esta parte. Pues el capítulo duraría nada. Una mierda. Sinceramente, aquí no hay que hacer mucho. Así que, como siempre, pues... Exploramos un poco todo esto y ya está. Que no cuesta mucho tampoco. Así sacamos cosas guays. Y nos enteramos de cosas divertidas. Como el ligue de Jessica, ¿no? Hostia, tío. A ver. Espera, porque esto es enorme, tío. Hostia, puta. Espejo mágico. No, jamás he oído hablar de nada semejante. ¿Seguro? Mira que... Es a 4D, ¿eh? Vale, nada. Pues si no sabe nada, pues habrá que confiar. En la gente. En el personal. De esta zona. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Nada más. ¡Uy! 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 ¡Qué cuadro más feo, tío! ¡Qué cuadro más feo, tío! ¿Qué mierda es eso? A ver. ¿Quién demonios has... Ha puesto ahí ese cuadro, tío? ¿Qué significa eso, chicos? Decídmelo, porque no... No le veo sentido, la verdad. No sé. En fin. Vale, por aquí. A ver. Bueno, este cuadro sí ya tiene algo más de sentido, ¿no? Aunque, a ver. Es el príncipe, creo, este, ¿no? A ver, y aquí... Debería haber otro cuadro. Sí, mira, este es. Vale. Bueno. Por aquí. A ver, ¿estamos dónde? La primera planta, aún. Vale, es por aquí, precisamente. Vamos a ver. A ver, guardia. ¿Puedo entrar? Dime que sí. Vale. Bien. Puedo entrar. Este es, aquí está el príncipe, chicos. El príncipe... El rey, creo que es el rey. A ver. El rey con un enano verde. Familiar de Trode, seguro. Hola, ¿qué pasa? ¿Vengo al mal momento? Problemas, tío, pero si no te conozco. No nos conocemos. No nos conocemos. Uno de ellos me recordaba a alguien. Eh, seguramente sea Trode, ¿no? Trode o Jangous, vete a saber. A ver. Vale, aquí como siempre nos adivinan, ¿no? Lo que venimos a buscar. El espejo mágico. Si no te he dicho nada, tío. No te he dicho para qué vengo aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres adivino? Debe ser que sí. Vale. A ver, ¿para qué cojones lo necesitáis? Vamos a ver. Pues mira. Para esto, para esto, para tal, tal, bla, bla, bla. Para esto. Venga, ya está. Riku, como siempre, es un crack, ¿eh? Haciendo... Conversaciones, tío. Hostia puta. Vale, el espejo mágico es un tesoro de la familia real. ¿Por qué no puedes dárnoslo, tío? Así es la vida, supongo. Era pedir demasiado. Bueno, lo hemos intentado, por lo menos. Calma, Jessica. Calma. Habrá más formas. Si lo que te dices es verdad, Tienes que haber sobrevivido un gran montón de errores en tus viajes. Las hemos pasado putas para llegar aquí, la verdad. Y eso significa que tus habilidades luchas de luchas tienen que estar en un par con esos de mis soldados. A ver, vas a ser honesto con nosotros. Eso es que sí, ¿verdad? Vale, a ver. Un chantaje. Si aceptamos y completamos el encargo que nos va a dar, no está el espejo. A ver, ¿qué tarea, tío? Vamos a ver, por favor. Que sea fácil, ¿vale? Al príncipe, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Cortarle los pies. ¡Anda! El encargo tiene que ver con su hijo, el príncipe Fatuo. Para ser rey de Argonia, uno debe tomar una iniciativa especial como un padre. La idea de poner mi propio hijo en peligro me preocupa. Pero él debe pasar la iniciativa si me sucede a la trono. Es la tradición de nuestro reino. Yo pensaba enviar un detalle de soldados royales para protegerlo durante la rite. Ajá, vale, ahí está el encargo. Acompañemos a su hijo, Fatuo, es decir, al territorio de caza real. En secreto. Sí, pues. Vas listo, ¿eh? En secreto poco, porque aquí ya lo sabes, vamos. Medio mundo, tío, que ya tu hijo tiene que ir a ese lugar, pero bueno. A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha liado, tío? ¿Qué pasa con el majestad? Con Fatuo, tío. Chico listo, ha escapado. No me extraña. Vale, lo dice como si fuera un perro, ¿no? En plan, Fatuo, ven aquí, ven. Busca. En plan, perro, tío. Es un humano, supongo, ¿no? Vaya, joder, con tu hijo, tío. Pues a ver, ¿dónde coño se ha metido? A ver. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Por aquí. ¿Qué hay? Vamos a ver. Escaleras. Libros. Tenemos aquí nada. Aquí. A ver si sacamos alguna receta o algo, ¿no, chicos? Que ya va a ser de hora. Vale. Libro titulado, tú y la agilidad. Muchos de los objetos tal, tal, bla, bla, bla. Sí, vale. Nos habla del anillo de agilidad. Sí, pero esto no es receta. Esto es una pista sobre cómo crear el pañuelo de mercurio. No es una receta directamente, pero bueno. A ver. Una historia de terror. A ver. ¿What? A ver. Vamos a ver. Un aventurero salió a coger setas. Vale. Después los pájaros caían de los árboles. Los conejos y los ciervos se retorcían. Agonizantes en el suelo. Todos ellos tenían espuma en la boca. Eso es síntoma de que las setas estaban un poco pochas, ¿no? Estaban ahí adulteradas. Vaya. Hostia, pues. No me gustaría toparme con esas setas, eh. La verdad. Joder. Es lo que pasa por coger setas, tío. Sin mirar si están bien o no. Joder. Vaya historia, tío. Tan terrible, sí, eh. Madre mía. Súper terrible. Bueno. Cuaderno titulado de El Príncipe Fatuo. Vale. Pero esto es lo que ha sido antes, ¿no? Porque... Este libro ha sido escrito antes o después de enterarnos de que el príncipe este haya sido escapado. No entiendo. Bueno, es igual, venga. Vamos a buscarlo. Venga, sí. Bla, bla, bla. A ver. Vamos a tardar menos buscar información. En encontrarlo directamente que leyendo libros, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estamos, por cierto? ¿En qué planta estamos? Segunda planta. Ala, este. Vale. Vale, por aquí. Armarico. Vamos a ver. Con monedicas. Treinta monedas. Vale. 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 Estamos en el balto de la segunda planta. Vale. Aquí me venía yo a comer el bocata calamares, tío. Hostia. En el recreo. Del instituto. Qué bien. Cerrado. Nada. Llamar. Oh. Oh, mira. Este es... Es la alcoba, ¿no? La habitación del fatuo, tío. Oh, oh, oh. Que no quiere que entremos, tío. Oh, ¿qué escondes ahí? ¿Qué escondes, príncipe? Principito. Hostia. Por la fuerza. Joder. Pues... No amenaces, tío, eh. No amenaces porque si no... Vas mal. Vamos a buscar la forma de entrar. Por cojones, vamos. ¿No quieres entrar? Pues ahora voy a entrar, hombre. Fíjate. Vamos a buscar la forma. Chicos, había una forma, no recuerdo. Que era, además, mandando a... A Munche. Al ratón de... De Riku, ya sabéis. Pero... Hacía falta encontrar una... Una ratonera. Ha pitado aquí el pote. A ver. Pote, que me sacas, querido. Gracias. A ver. Vamos a ver que tenemos anillo de oración. Vale. Genial. Vamos a ver. Esto vamos a mezclarlo con más cosas. Vamos a ver. Vamos a mezclar el anillo este que hemos sacado con lo siguiente. Vamos a ver. No sé si está equipado con Riku. Creo que sí. Es una armadura. Ah, es esta, precisamente. Pero no está puesta. Vale. Mejor. Metemos esta, chicos. La podéis comprar en Neos. Vale. Si vais a Neos, la isla de Neos, pues podéis comprarla. Junto con el anillo. La metéis aquí. Y lo siguiente es... Una gema de protección. Que veníamos antes teniendo una. Si no, voy mal. Aquí está. Vale. Venga. Mezclamos aquí. Que se haga el... El potaje. Que se remueva ahí bien los objetos. Y a esperar. A ver que sale. Vamos a ver. Venga. A ver. A ver. ¿Por dónde cojones es, tío? Os imagino que será por aquí arriba, ¿no? Espera. Aquí hay otra habitación. O por aquí hemos venido. Me pierdo, tío. No, vale. Mira. Esto es nuevo. Completamente, ¿no? Sí. No hay nadie. Vale. Venga. Venga. Tenemos aquí mini medalla. ¿Cuántas tenemos? Por cierto. Veníamos antes entregando cerca de 40 a mini. O un poco más. Y ahora tenemos ¿cuántas? 5. Entregamos, si no voy mal, chicos. 42, ¿verdad? Más 5 que tenemos hacen un total de 47. El siguiente objeto imagino que ya nos lo dará. Porque, de hecho, me acuerdo perfectamente que el último objeto que nos dio, el siguiente, nos quedaban pocos. Pocas medallas. No sé si eran 4 o 5. Pero, bueno, ya lo miraremos. Vale. Vamos a... Bueno, a seguir. Por aquí. A ver. Por aquí. A ver, un momento. Espérate. Es que esto es enorme, tío. Ah, no. Aquí es para guardar las bicis. Nada, nada. Por aquí arriba. Vale. Vamos ahora a cuarta planta. A la este. Vamos a ver. Tenemos. A ver. Hola. Hay alguien aquí. Esto está más muerto, tío. Que joder. Nada. Por aquí. Por aquí tenemos. Au. Elixir élfico. Hostia. A ver. ¿Para qué es esto? Restora por completo el PM de un aliado. Oh, vale. Interesante, ¿no? Hostia. Es el primero que... Cogemos, si no me equivoco. Bueno, vale. Lo dejamos ahí. Para futuras emergencias. Muy bien. Sigamos. Esto lleva... A ver. Me estoy perdiendo con tantas puertas, tío. Este castillo es enorme. Joder. Salimos al mismo sitio de antes, ¿no? ¿O no? Ni puta idea, pero... A ver por aquí dónde lleva esto. Me lleva... A las escaleras... De la torre, ¿no? A ver. Sí. Vale. Vamos a seguir subiendo. A ver. Qué mareo, tío. Qué mareo. Uh, qué mareo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un soldado solo? Tío, ¿qué haces aquí solo? ¿Qué estás? ¿De guardia? Vale, no entiendo. Se supone que está de guardia, ¿no? Pues... ¿Qué cojones haces aquí arriba, tío? Si hay jaleo abajo, pues baja. Baja. Es tu deber, tío. Te estás jugando el sueldo. No sé si lo sabes, amigo. En fin. Aquí cada uno con lo suyo. Vamos a ver. Si llegamos al siguiente punto. Vamos a ver. ¿Dónde estamos ahora? Madre mía, que de plantas, tío. Ala oeste. Vale, tenemos el... Ala este. Y el oeste. En el que estamos ahora. Vale. Vamos a investigar por aquí. A ver. Aquí no hemos estado, imagino, ¿verdad? No. Vale, a ver. Por aquí. Tenemos. Vamos a ver. Hola. Sí, hay alguien. No. Ah, mira. Oh, un cofre. Cofrecico. ¿Está cerrado? Sí, ¿se puede abrir? Va a ser que sí, ¿verdad? Vale. Tenemos, a ver. Una túnica de evasión. Túnica de evasión. A ver. Vale. Túnica mágica que facilita esquivar los ataques enemigos. Defensa 29. Equipable para... Para Jessica y Angelo. Pero baja defensas. Nada. Bueno, pues la dejamos ahí. Para futuras mezclas. O para vender. En fin. Vale. Mira, ¿os acordáis? ¿Verdad lo que os he comentado antes? Una ratonera. Chicos, por aquí. Sabía perfectamente que se encontraba algo aquí. Por aquí va Munchie. El ratoncillo de Riku. Venga. Vamos ahí. Pequeño roedor. Mírale qué guapo es, tío. Mírale qué guapo es. Mírale qué pinta tiene, tío. Mírale qué hippie. Es hippie este ratón, ¿eh? Hostia. Vale, a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Oh! ¿Esto qué es, tío? ¿Un lagarto? Hola, ¿me comes? No, de verdad. No tiene pinta porque no habla este, ¿no? A ver. ¡Uy, qué miedo, tío! ¡Uy, qué miedo! Hola, ¿por qué te vas? Tío, soy muy guapo. No me ves la cresta, tío. Se asusta. Míralo. Se escabulle, tío. Qué mierda. Vamos a ver. Aquí hay un agujero. Imagino que nos podemos tirar por aquí, ¿o no? A ver. Vale, vamos a mirar. A ojear un poco. Tenemos... Ah, mira. Este agujero da a la habitación de Fatuo. Príncipe. Príncipe. ¡Oh! Pues se me ocurre una cosa. Vamos a ver. No sé si esto está aquí a posta, esto. Pero... ¿Qué tal si empujamos al lagarto este para que... ...se aproxime al agujero y se caiga? Y asuste al príncipe, ¿no? Vamos a ver. Pero a ver cómo lo hacemos, porque... ...el maldito bicho no tiene... A ver. No tiene dirección propia. Va como le da la gana. A ver cómo... ...hacemos esto. Vamos a empujarlo, venga. Venga. No, no. A tu derecha. No. A tu derecha. A tu izquierda. No. Mal. Frío. Caliendo. Frío, frío, frío. Frío. Te estás alejando. Vamos, bichito. No. Frío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Frío, tío. No, no. No te alejes tanto, tío. Te pierdo. Vuelve. A ver, este animal es medio tonto. ¿Qué pasa, tío? Se choca con las paredes. Otra vez vuelve. ¡Lagarto! ¡Vamos, tío! Tú puedes, venga. A ver, hay que dirigirlo. Hacia el agujero. A ver cómo. Pues... Venga, venga. Lo tienes. A tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. Venga, vamos. Gira, tío. A tu derecha, por favor. Venga, cuélate. Por favor, cuélate ahí. Cuélate ahí. Cuélate. Ahí está. Mira qué bien. Todo va ya. ¿Eh? ¡Oh! Bicho verde, tío. Sobre tu cabeza. ¿Hay algo en mi cabeza? ¡Oh! No tienes nada. No es simple hormiga verde, tío. Sorpresa. ¡Hala, tío! ¡Qué bestia! ¡Un lagarto! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Un lagarto! Tío, no te come el lagarto, ¿eh? Vale, pero mira, ha salido. Mira cómo corre. Cómo corre el condenado. Vale, ya tenemos vía libre para entrar en la habitación del... Del tipo este. Vale, estaba dónde? Estaba en la cuarta planta, creo, ¿no? Me parece. Muy bien. Gracias, munchie. Y al lagarto también, por supuesto, ¿no? El lagartijo ha hecho ahí todo el trabajo. Espantar a Fatuo para que salga. Es su ratonera. Y nunca mejor dicho. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a... Volver. Hacia abajo. Hacia abajo, pero... Por aquí. A ver. Estamos en la sala correcta. Vale, venga. Vamos a ver. No nos cuentan ahora. A ver, no estaba esto, tío. Estaba por aquí encima. Media vuelta. Para acá. Vale. Por aquí. Al revés. Ahí lo llevas. Por aquí. Seguimos aquí en la fombra roja. Entramos. A ver qué pasa. Hola. He vuelto. Sí, ya le conozco, tío, a tu hijo. Él a mí no, pero yo a él sí. Vale, el futuro rey de Argonia, pues... Un poco... Un poco cagueta, ¿no? Porque... Un lagarto... Tampoco es para tanto. ¿Qué es todo esto, padre? Pues... Ey, ey, ey. Aquí hay más plebeyos, tío. Ten cuidado que te saco a Trode, eh. Vale, a ver, algo falla, ¿no? Vamos a ver. Claro, pues por eso te lo traigo, tío. Porque sé que lo sodias. Vale, a ver. ¿Comienza la misión o no, tío? Vamos a ver. ¿Qué? 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 Bueno, no me importa por tener Maui... ¿Estás haciendo un error, chamos? ¡Va! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Va! ¡Ay, enfoque! El primer plano, los pechotes de Jessica. ¡Va! ¡Va! ¡Boom! Madre mía, qué bueno, tío, eso, joder. ¿Entienden lo que digo? Sí, yo sí lo entiendo, eh. ¡Ya, se ha puesto rojo, tío! ¡Jeje! Sí, viendo ese pechamen, no hay mucho que pensar, la verdad. ¡Qué bueno, tío! Esa me ha gustado, esa. ¡Gracias! A ver. En cualquier modo, mi hijo. Sí, un hombre, hecho y derecho, vamos. No eres un cagueta, que se asusta con nada. Con un simple lagarto verde, tío. ¿Aceptas? No, no te lo piensas, eh, que si no, vamos, te traigo al... A un lagarto más grande. Si hace falta. Vale, o sea, se ocultará. Así, como el que no quiere la cosa. Como el que se esconde detrás de una piedra. Muy bien. No, mañana, tío. Mañana por la mañana. Venga, ahí, vamos ahí. Venga, mano dura, tío, con este. Que si no... Se nos acomoda y no puede ser. Vamos, tío. Ahí, venga, ahí. De la perchera, cógele, venga ahí. Bueno, no pasa nada ahí. Yo te preparo. Está cagao, eh, mírale, tío. Sí, alto secreto, vale, alto secreto, sí, vale. A ver. Sí. Vale, cumplimos lo que haga falta, tío. Estamos aquí para eso, para cumplir órdenes. Para también recibir recompensas. Por ello, vamos a ver. Aquí no hay mucho más que hacer, sinceramente. Vamos a bajar ya. Que nos digan como cojones llegamos al siguiente punto. Al territorio de caza real. Vale. Por aquí. Venga. Ha sido gracioso, ¿no? Ese momento, tío, en el que Jessica ha mostrado ahí sus... Sus pechotes. Sus pezones. Joder. Vale, por aquí. Venga, vámonos. A ver. Hola, príncipe, ¿dónde estás? ¿Otra vez te has escondido, tío? Mira, traigo un lagarto. Es muy juguetón, muy coqueto. No te va a hacer nada. Simplemente te va... Bueno, a acarrizar un poco el pelo. Y ya está, no más. Ah, mira, aquí está. Eres tú, ¿no? Sí. No, este no es. ¿Qué cojones? A ver, tú no tienes cara de Fatuo. No me jodas. A ver. Tres hurras por el príncipe Fatuo. Qué mierda. Tres mierdas. Voy a darle. Vamos a ver, porque ya me pierdo, chicos. No sé si hay que salir. Vamos a probar a salir. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si nos dicen algo. Sí, vale, vale. Mira. Mira cómo va, tío. Fatuo. Muy mal así, eh. Ahí. Ahí, venga. A pie. Venga. Que nos deshagamos del pote, tío. Pero, pero, ¿quién te crees que eres? Trode, haz algo. Razón no le falta, desde luego, pero es un poco cabrón, eh. Tío, yo vivo del pote, ¿sabes? A ver. Sí, estamos un poco bajo presión. Lo que ven a ser jodidos. Vale, el príncipe falto, vale. Parece que Trode ya le haya metido ahí un bautismo. El príncipe falto, muy bien. Es Fatuo, idiota. Vale. Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres que adelgace? O engorde, como tú. ¿Qué me das? Humor de lagarto. ¿Y para qué quiero yo esto, tío? Este frasco contiene un polvo que oculta el olor humano. O sea, si no le hemos dado humano, ¿a qué cojones vamos a oler, tío? A bosque. Ah, vale, vale. O sea, que está protegido esa zona. Por lagartos argones. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Vale, pues, joder. Sé que está difícil, tío. Vale, bueno. Pues va a estar la cosa divertida, ¿no? En el siguiente capítulo, chicos. El territorio de caza real. Para oler a lagarto. Joder, tío. Madre mía. Bueno. Vale, pues, como no hay mucho más que hacer aquí ahora. Hemos hecho básicamente lo que se tenía que hacer aquí. Vamos a guardar, chicos. Mira, está anocheciendo, joder. Está anocheciendo. Bueno, no pasa nada. Vamos a guardar. Venga. En el siguiente capítulo, pues, buscaremos este lugar. Completaremos la zona. Conseguiremos la recompensa. Y más cosas, ¿no? Que se verán, imagino. Bueno. Así que... Poco más, chicos. Que... Que ver. Que decir. Y que hablar. A ver. Sí. A ver, tengo aquí a guardar, ¿vale? No me cuentes tu vida. A ver. Hola. ¿Hay que coger número? No. Vale. Venga, pues, a guardar. Muy bien, chicos. Fin del episodio. Espero que os haya gustado, como siempre. Vale. Gracias a los que me seguís comentar a ver qué os ha parecido. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!